Sigue los movimientos en el mercado de fichajes en la Liga MX Femenil. En información confirmada, Milagros Martínez es la nueva entrenadora de Tigres Femenil. Luego de lograr grandes éxitos con las bravas de Juárez. En cuanto a los rumores, el que más destaca es la posible llegada de Desiremon Sivais, quien viene de Rayadas a Pumas Femenil. Y también la posible salida de Yoselin Montoya de Chivas para llegar a un club europeo. ¿Qué opinas de todos estos movimientos? Déjenme saber en los comentarios y suscríbete al canal.